En el Palacio de Justicia de Valledupar se realiza la audiencia de lectura de fallo en contra de Manuel Alfonso Barros, presunto asesino de Yuleivis Rojas Pérez, hechos ocurridos en enero del año 2019 por la Avenida Los Militares de Valledupar. Hoy nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia, en el juzgado primero penal, en una audiencia la cual fue convocada el señor UGF Fonseca Fragoso, defensor de Manuel Barros Rodríguez. Audiencia por la cual se llevaba la última presentación del testigo de la defensa, donde no se presentó el testigo. Se ha llegado a los alegatos de conclusión para dar un fallo final. Estamos esperando en estos alegatos de conclusión, tome el juzgado primero penal la decisión correcta. Yo hoy pido justicia por mi hija. Una justicia que llevo casi cinco años esperándola, donde unas pruebas se recuperaron en un mes y 14 días. Y hoy estoy esperando ese fallo aquí en el juzgado primero penal. Fallo condenatorio. Pido justicia y pido la pena máxima, la cual se debe dar por un feminicidio agravado. Somos nosotras las mujeres las que merecemos que nos respeten, no al maltrato. Por favor, espero que este fallo, el cual debe de dar el juzgado primero, sea de acuerdo a todas las pruebas que se presentaron en este proceso. Pruebas que fueron presentadas por Fiscalía y que fueron aceptadas por la doctora Rosario Villalobos, juez primera penal. ¿De cuántos años de pronto ya han hablado las jueces que podría ser la condena máxima para el agresor? Bueno, eso se lo dijeron al señor Manuel Barro Rodríguez el día que lo capturaron en Río Hacha. Por un feminicidio agravado se va de 45 a 50 años la pena. Recordemos nuevamente que esta persona después de varios meses fue dejada nuevamente en libertad. Sí, el señor Manuel Barro Rodríguez está en libertad, el cual por un vencimiento de término, donde su abogada defensora logró sacarlo, llevando este proceso a varias audiencias, las cuales fueron dilatorias. Fueron más de 10 audiencias, las cuales la doctora Yasmina Ibáñez Prada me dilató. Al igual el señor Uge Fragoso Fonseca se ha dado el lujo también de llevarme este proceso a tal forma de que me dilató más de cuatro procesos, cuatro audiencias también. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.